¡Ajá! ¡Buenos días! Me acabo de ser el quinto emperador y hoy os traigo el SBS 108 de Eichiro Oda-sama. Yo creo que la mayoría ya conocemos lo que es un SBS, sin embargo es normal que haya bastantes despistados los cuales, pues bueno, por una razón o por otra no sepan lo que es. Así que os lo explico en un momentito. Literal y básicamente consiste en un preguntas y respuestas, un pirr, que le hacen los seguidores, los fans de One Piece, sobre todo de Japón, a Eichiro Oda y Oda, pues, en los tomos recopilatorios que saca de los capítulos, los responde. Básicamente, un tomo recopilatorio, todo el mundo sabemos lo que es un tomo recopilatorio, ¿vale? Un libro donde se juntan todos los capítulos, que de por medio, pues, Oda te va respondiendo a preguntitas que tú haces. Por ejemplo, aquí tenemos, entre capítulo y capítulo, preguntas, ¿vale? Obviamente nosotros no entendemos nada, pues porque aquí está en japonés, pero la magia lo ha traducido. La información que Oda suele aportar no suele ser especialmente importante para la trama, puesto que para esto está la propia historia, pero sí que es verdad que algunas veces ha explicado bastantes cosas que debería haber explicado en la propia historia. Como, por ejemplo, una pequeña parte del árbol genealógico de Zoro, el cual nos da a entender que Ryuma sí que es un antepasado de Zoro, o el pasado de Ustaskid y por qué salieron al mar, por qué el barco de Ustaskid se llama Victoria Punk y demás. Es decir, cosas muy importantes realmente, o por lo menos muy interesantes para la trama, y que, sin embargo, por ahorrarse tiempo en la historia, te lo mete en estos tomos recopilatorios. Y esta semana pasada ha salido el tomo 108 de One Piece con esta portada y, obviamente, con muchas preguntas de los seguidores. Algunas, la mayoría, son bastante graciosas o ridículas, pero hay algunas otras que son muy interesantes también y que también tocan algún pasado de un personaje que nos interesa bastante. Con lo que, Nakamas, vamos a ello. Pero primero, Nakamas, quiero agradeceros, quiero daros las gracias enormemente, porque hemos conseguido, gracias a mi trabajo y a vuestro loquísimo apoyo, llegar a pasar el top 100 de streamers hispanohablantes, Nakamas. Durante el mes de febrero, la plataforma morada, cuyo nombre aquí no puede ser mencionada, fue una salvajada, fue una locura con todos los directos. Llegamos a un montón de suscriptores, espectadores, y eso nos ayudó a ponernos en el número 98 de los 100 primeros youtubers hispanohablantes, es decir, España y todo Latinoamérica. Así que, simplemente, deciros que muchísimas gracias, Nakamas, y que vamos a comenzar ya de allá. Como siempre, primero, suscribiros, si todavía no lo estáis, para ayudarme a seguir creciendo, que ahora estamos en una bomba de relojería espectacular en YouTube también, así que, Nakamas, ayúdame a seguir en este Year 5, en este pick. Vamos a ello. Lo primero de todo es importante aclarar que en este tomo 108, el capítulo 1098 de One Piece ha sido corregido. ¿Por qué este capítulo ha sido corregido? Pues porque es ese capítulo que, no sé si recordáis, que estuvo como muy a medias dibujado, y que Oda pidió disculpas por no llegar a tiempo a poder dibujarlo entero, y se publicó como con medio bocetos. Normalmente, cuando sacan estos tomos, se suelen corregir algunos fallitos de dibujo, de explicaciones o demás. Y en este caso, pues así ha sido. Se ha terminado de dibujar completamente este capítulo 1098. Oda siempre comienza con un mensaje estos SBS, y en este caso no es menos. Con esta imagen de aquí dice lo siguiente. Dicen que el sabor de las lágrimas puede variar. Al parecer, las lágrimas de alegría y tristeza son dulces, y las de rabia y frustración son saladas. Cuando dibujo personajes llorando, siempre incluyo esa expresión de resistencia, como si quisieran resistirse a llorar. ¿Quién llora porque quiere llorar? Quiero vivir mi vida sin derramar nada más que dulces lágrimas de alegría. Que comience el SBS 108. Con lo que esta vez, en lugar de empezando con una pregunta ridícula o absurda, como suele hacerlo, lo hace pues con un mensajito bastante bonito, la verdad, y dándonos a entender que hay que sonreír y hay que disfrutar de esta vida, y que si lloramos, que sea de felicidad. Así que, Nakamas, ya sabemos lo que hay que hacer. Vamos con el SBS 108. Primero de todo, un Nakama le pregunta a Oda que cómo sería Figarland Garlin si no se afeitara, no se cortara el pelo, y dejara crecer su cabello, a lo que, bueno, ya conocemos cómo Figarland Garlin, ¿vale? Tiene este aspecto actualmente, pues bueno, ¿cómo sería si se deja crecer el pelo? Pues yo creo que la obviedad es enorme, ¿no? Y efectivamente acabarían chocando su barba con su pelo de la cabeza y haciendo pues este círculo. Esto, a ver, es una chorrada y seguramente solamente es un gas cómico, pero a mí, pues ya aquí con el factor porro de Ichiro Goda, me ha hecho recordar un poco cómo el sistema planetario realmente gira en órbita, ¿no? Y de esta manera circular y Garlin al final no deja de estar dentro, cerca, digamos, con eso de los Camino Kissing Dan, de ese rollito raro que tienen los de Algorose y siendo cada uno el nombre de un planeta y demás. Y aquí vemos cómo Garlin, pues efectivamente, que recuerda un poco como una especie como de sol o de estrella con estas picos raros de pelo que tiene, cómo puede, pues tal vez, orbitar, ¿no? Sin más, fumadas. Continuamos con chorradas, pero esta es una chorrada que no sabías que necesitabas. Un lector le pregunta a Oda que cómo sería si al final el destino no hubiese puesto a Big Mom en God Valley y Ivankov se hubiera comido la Woh-Woh no mide Kaido, porque recordemos que hubo un momento clave en el que Ivankov estaba a punto de comérsela y fue Big Mom que le metió un puñetazo increíble y se quedó con la fruta que más adelante comió Kaido. Pues Oda nos responde a cómo sería Ivankov con esta fruta y lo tenemos aquí. Sin más, espectacular. No hay palabras. La verdad que esto hubiera cambiado todo el transcurso de la serie, o sea, me parece legendario. ¿Creías que íbamos a ir ya con algo importante? Pues todavía no Nakamas. Ichiro Oda da respuesta a un lector que le pregunta que cómo sería la forma humana de la espada de Goldie Roger. Esto es algo que ya ha hecho alguna que otra vez Oda y de hecho nos la coló, espectacular. Porque le preguntaron cómo serían las espadas de Zoro si tuviera una antropomorfia, digamos, es decir, una forma humana. ¿Y por qué digo que nos lo coló? Bueno, pues tenemos aquí las caras que son todas ridículas y absurdas, ¿no? Pero es que de repente muchos capítulos más adelante descubrimos que Kozaburo, creo que se llamaba así, el creador de la Wado Ichimonji, la espada de Quina que actualmente pertenece a Zoro, tiene esta cara de aquí y resulta que la cara que nos puso Oda en el SBS no sé cuál de la Wado Ichimonji era precisamente la misma cara que la de su fundador. Curioso cuanto menos. Y que podemos intuir tal vez que los espaderos que forjan las espadas, las katanas, pues son un poco como sería la katana, ¿no? Y Oda nos trae la espada de Goldie Roger, recordemos que se llama Ace como su hijo, ¿vale? Y es esta de aquí, este matón del grande Fauto 6, básicamente, pues sería la forma que tendría la espada de Ace, con lo que también podemos deducir que el que forjó la espada de Roger, pues tenía este aspecto. Ichiro Oda revela que Cinderella, la esposa de Wapol, no está con él por amor, precisamente, sino más bien por los money que maneja nuestro querido Wapol, el cual, bueno, es el rey del Black Drum o Dark Drum, creo que se llama, el reino oscuro de Drum, y con esa empresa de metalurgia que tiene, pues en la que se ha forrado, se ha hecho muchísimo dinero y Cinderella, pues sorpresa, pues no está con Wapol por amor, precisamente. Aquí vamos con una cosita bastante interesante que yo creo que ya se podía intuir y ya podíamos saberlo, pero bueno, no está de más pues que Oda nos lo haya confirmado, ¿vale? Y revela quiénes son los gigantes que fueron a O'Hara después de este gran incidente y esta destrucción de O'Hara a rescatar los libros que sabemos que los gigantes fueron a rescatar y que muy posiblemente ahora mismo estén en Elbath. Estos gigantes son Hyruddin, Gertz y Goldberg. Hyruddin, recordemos que es el capitán de la, creo que, cuarta división de la flota de Luffy. Mientras que Gertz y Goldberg son partícipes de la tripulación de los piratas gigantes nueva que ha creado Hyruddin siendo este mismo el capitán, recordemos. Con lo que ahí tenemos algo interesante también, ¿no? Y es que hace muchísimo tiempo pues los gigantes que ahora mismo están comandados por Luffy en la flota fueron los que rescataron esos libros que seguramente leamos cuando vayamos al arco de Elbath. Si queréis un dato random de cojones, este es vuestro sitio, vamos a ello. Oda revela que el coletero que tiene ahí Shirahoshi arriba, que no deja de ser un taiyaki, es decir, este tipo de pasta de, bueno, de comida, realmente es comestible y está lleno de frijoles rojos. Y que como también tiene mantequilla, pues que el sabor debe ser espectacular. Eh, no sé. Eh, yo qué sé, tío. Siguiente. Bueno, no, siguiente no. Destaca que está muy bien juntándolo con café. No me lo estoy inventando. Oda da el nombre al nuevo barco que tiene Baggy junto a Cross Guild y este se llama Big Top Blaster que traducido al español sería como el gran aniquilador, el gran destructor o algo del estilo. De hecho, según el traductor es el gran desintegrador concretamente. Y bueno, puede llegar a tener sentido, ¿no? Al final, entre que Crocodile puede dejar todo súper reseco, mi Hulk puede cortar en trocitos y el propio Baggy se puede cortar en trocitos, pues bueno, pues que sea como el gran desintegrador, el gran destructor, pues la verdad que tiene bastante sentido y bueno, pues sin más. Como dato curioso, está bien saber el barco, el nombre del barco de un Yonko. Por cierto, como dato curioso también, no conocemos el nombre del barco principal de Kaido. Es más, no conocemos el barco principal de Kaido. Vamos con lo que yo considero lo más importante y lo más interesante de todo este SBS, ¿vale? Y es que Oda nos cuenta el pasado, una parte del pasado de Mihawk. Oda nos explica que las experiencias que Mihawk vivió en el pasado hicieron que este odiara a la marina porque tuvo una gran traición y tuvo que superarla psicológicamente. Y esto hace que nos recuerde bastante a Crocodile en cuanto a esta soledad que él mismo tiene y con esa desconfianza por la naturaleza humana en general, con lo que hay momentos que se le ve que ya está bastante cansado de la vida. Se unió a los Ichibukai para no ser perseguido precisamente por la marina y poder vivir tranquilamente, pero tras la abolición del sistema pues le toca esconderse tras la sombra de Buggy. Es decir, realmente, Mihawk tuvo alguna especie de traición bastante gorda por lo visto dentro de la propia marina. Recordemos que Mihawk es apodado el cazador de marines y esto se debe precisamente a esto, ¿no? Como sintió una gran sensación de traición por parte de la marina y desde ese momento tuvo un gran rencor y decidió vengarse, con lo que no sé por dónde puede tirar esto, pero desde luego creo que sería bastante interesante que Oda desarrollara un poquito más este flashback y nos explicara cositas. Me parece muy guay también pues como tiene esa soledad y dando a entender pues que seguramente Mihawk no sea feliz en ningún momento de su vida, o sea, no se fía de absolutamente nadie. Ha visto en Crocodile tal vez alguien muy parecido al propio Mihawk y han decidido asociarse y se han asociado y metido detrás de la estela de Buggy, del ridículo Buggy, solamente para que los problemas vayan a él y Mihawk se lave las manos y le dejen en paz. Mihawk es una persona que no quiere problemas. Es de la verdad que cuanto menos curioso que alguien tan poderoso como Mihawk tenga por un lado esa soledad y esa necesidad de que le deje todo el mundo en paz, que no quiere problemas. Es bastante llamativo. Oda revela el nombre de uno de los grandes cocineros del mundo de One Piece el cual es el chef encargado de la cocina de la marina sobre todo a niveles top, es decir, pues del Gorose y de los almirantes y demás. Este personaje se llama Komakov, es este que tenemos aquí, y fue el que se encargó de la cocina en el barco en el que se dirigieron hacia el jefe tanto Saturnino como Kizaru. Vimos como Kizaru estaba comiendo lo que yo diría que es ramen pues cocinado por este hombre. Oda menciona un dato muy curioso y que mola bastante y dice que decidió poner nombres a todos los ataques de Luffy al principio de la serie para que todos los niños que leyeran estos ataques pudieran luego replicarlos en la vida real, es decir, Gomu Gomu no, pistol, pues que los niños puedan decirlo y estoy seguro de que allí en Japón lo dijeron. Vamos con una cosa que empieza bastante bonita y acaba siendo bastante turbia y es esta mujer de aquí, la chica que abraza a Shanks en el capítulo 1079 se llama Linaria y es de los piratas de la mariposa nocturna, admira mucho a Shanks porque le salvó cuando era niña y después se convirtió en pirata posiblemente inspirada por el propio Shanks. Todo esto es muy bonito, una historia bastante normal, pero al final Loda destaca que es famosa por ser una pirómana. De hecho es apodada Linaria La Ardiente y es debido a todas las cosas que ha causado por su piromanía. Oda nos desarrolla un poquito también la historia de Hachinoso y de sus habitantes y explica que en esta isla, la isla de los piratas actualmente llevada por Kurohigen no es una isla corriente y es que todos y absolutamente cada píxel de habitante que hay en esta isla son piratas o grandes criminales. También explica que los que llevan las tiendas en esta isla son antiguos delincuentes pues ya retirados que se dedican a mercadear ahí dentro y que aunque sea un país una isla sin ley incluso dentro de esta isla hay ciertas normas o ciertas conductas a cumplir entre los propios criminales. Y para cerrar este SBS Oda explica que las orejitas que tiene Kuma no son orejas, no tienen nada que ver con la razabucaner ni nada, sino que es simplemente pues cuando el pelo de Kuma se despeina un poquito como que naturalmente toman esa forma. Es decir, pues nada, como el pelo de Oden y como otros tantos pelos en One Piece que a Oda le apetece dibujarlo porque le hace ilusión y le hace gracia y a chuparla. Y ahora sí, por último, perdón que se me pasaba este dato, Oda revela cuáles son las aficiones de cada uno de los miembros de SWORD que actualmente conocemos. Vamos a ello. X-Drake tiene como hobby los reptiles y la astrofísica. Curioso cuanto menos. Kuyako tiene los hobbies de domar gente, bastante random la verdad, y hacer dulces. Vamos, súper parecido. Domar gente y hacer dulces. Clavao. A Prince Grus le encanta acampar solo y bailar, mientras que a Kobe, como ya conocimos al principio de One Piece, le gusta pescar en el mar y entrenar. Hibari ama la fotografía y coleccionar bolsos. La verdad que le pega bastante a esta mujer. Y Helmepo, por último, le gusta la moda y, ojo a este dato, comer mientras camina. Le gusta. Porque sí. Ahora sí que sin acá más, hasta aquí llega este SBS 108. Ya veis que la mayoría de cosas son cosas ridículas, graciosas, que llenan un poquito el lore de One Piece, que eso también se agradece bastante. Ver como personajes, pues que igual no vuelven a aparecer en la vida o son súper secundarios, pues tienen un hobby o alguna historia detrás o alguna cosita que enriquece mucho el mundo de One Piece. Yo creo que Yoda hace sobre todo los SBS para este tipo de cosas y hacer que nos sintamos más cerca del mundo de One Piece. Un mundo que es de lo más vivo que existe en el mundo de las ficciones. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este SBS y de este videito Nakama. Si es así, ya sabéis lo que hay que hacer. Ir ahí abajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Muchísimas gracias una vez más por lo que hemos conseguido como Top 100 streamer hispanohablante. También por todo este bombazo que estamos pegando ahora aquí en YouTube. Y lo dicho, los 200.000 Nakamas están a la vuelta de la esquina y si te suscribes están aún más cerquita. Muchas gracias Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo.